En el día de hoy vamos a realizar empanada gallega de bacalao con pasas. Os voy a mostrar a continuación todos los ingredientes que tenemos y con los cuales vamos a realizar la empanada. Aquí tenemos los lomos de bacalao. Su peso aproximado es de 500 y 100 gramos. Cada lomo viene pesando 200. Luego, a posteriori, vamos a ver cómo quitamos la piel. Vamos a usar un pimiento rojo macho. Aquí tenemos un pimiento hembra. Os quería dar que veáis la diferencia. La hembra siempre son cuatro puntas y el macho tres. Hemos preparado también las cebollas. Tenemos una cebolla y media que vamos a cortar en mirepoix, al igual que el pimiento. Después usaremos unas pasas, un poquito de brandy, sal, pimentón, pero bueno, eso ya lo veremos luego en la elaboración. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a seguir con el relleno de la empanada de bacalao! Tenemos un soté, le hemos echado aceite de oliva y ahora vamos a rehogar la cebolla y el pimiento. Os tengo que decir que según mi profesor Quevedo, que ha sido mi mentor el que me ha enseñado, aparte de ser gallego, es el que me ha dicho que siempre te debemos de echar a una empanada la cebolla en mirepoix, en trozos generosos, dejar que se ponga transparente, añadir el pimiento y luego todo ese caldo que va a quedar cuando tengamos ya el bacalao hecho, es el que vamos a usar para elaborar la masa de la empanada. Es la grasa que le vamos a meter a la harina para darle un poquito más de sabor y que sea todo mucho más traído. ¡Suscríbete al canal! El relleno de la empanada, como podéis observar, tenemos el bacalao con su pimiento y su cebolla. Ahora lo que vamos a proceder es a quitarle todo este líquido, todo este agua que tiene, para que a la hora de ponerlo en la empanada, pues no se nos empape la masa y quede consistente. Tenemos el bacalao y por otro lado tenemos toda la salsa, todo el líquido que es el que vamos a usar para hacer la masa. Por eso he querido empezar por el relleno del bacalao primero, para a posteriori hacer la masa. Ahora esto lo tenemos que meter en un abatidor, pero bueno, como estamos en casa vamos a enfriarlo, vamos a llevarlo a la nevera para que a la hora de echarlo siempre la empanada esté frío para que no se nos emblandezca la masa y nos quede el fofa y se nos caiga. Luego se me ha olvidado deciros que con las pieles del bacalao, pues las he puesto en una sarténcita, las estoy confitando, le he echado aceite de oliva y al suave, muy tranquilamente, sin que pase nunca de 85 grados, como si estuvieras trempando un bacalao, para obtener, vemos que se están formando esas pompas para obtener la gelatina del bacalao y poder hacer luego un pil pil, una salsa para cualquier tipo de elaboración, si queremos hacer una gamba, si queremos hacer un bacalao mismamente o si lo queremos mojar con pan. Y ahora vamos a hacer la masa de la empanada. Como diría mi tío, Tonili es aquí el kit de la cuestión. Hemos pesado, en estos dos boles tenemos harina normal y harina de fuerza. Para esta receta, para esta y justo este tipo de cantidad, vamos a usar 200 y 200 de cada harina. Yo ya las tengo previamente pesadas y aquí os voy a enseñar para que veáis una harina normal de trigo y una harina de fuerza. Vamos a tamizar la harina. ¿Por qué vamos a tamizar la harina? Porque al tamizar la harina lo que vamos a hacer es oxigenarla y aparte evitar cualquier tipo de grumo que se pueda quedar, para que luego en la masa no nos quede un mazacón. Y ahora vamos a ir echando el resto de los ingredientes. Esto se puede hacer también en forma de volcán. Yo soy más partidario de hacerlo en un bol, ya que todo queda aquí. Vamos a usar 5 gramos de levadura. La levadura la podemos diluir en agua o bien la podemos espolvorear, como queramos. Yo en este caso la voy a espolvorear y añadimos un huevo. Cabe decir que hay 20.000 recetas para hacer la empanada. Se suele usar también manteca de cerdo, se suele usar los huevos en este caso, se usa vino, como vamos a usar en nuestra receta, se usa el fondo del jugo del bacalao que hemos hecho, del rogao. Entonces, ahora que tenemos puesto la sal, la levadura, las dos harinas, el huevo, vamos a incorporar todo el aceite y toda la grasa que nos ha sobrado del relleno del bacalao. Vamos a ir removiendo suavemente, para que se vaya haciendo una pasta. Vemos como la masa va a coger color. Introducimos la copa de vino blanco. Y ahora, de agua. ¿Qué cantidad de agua? Pues unos 20-30 centilitros. ¿Qué pasa con el agua y la harina hacer una masa? Pues que no siempre tenemos la misma humedad en todos los sitios, ni tampoco en las cocinas, en la comunidad en la que estemos. Entonces, lo suyo es ir echando agüita, poquito a poco, hasta ver la consistencia, siempre sin pasarnos. Si pide un poquito más de 20, pues se le echa. Pero siempre sin pasarnos. Ahora, para terminar de hacer la masa, espolvoreamos en la mesa un poquito de harina, reservamos siempre harina, cogemos la pastela, y la terminamos de bolear. Aquí, en la mesa la bola, la cortamos en cuatro, en el mismo bol, con un poquito de harina, dejamos que fermente unos 20 minutitos. Que han pasado los 20 minutos y ha fermentado la masa, vamos a proceder a realizar su estirado. Quiero deciros que mientras he estado haciendo este vídeo, pues he hablado con un amigo mío, y está haciendo la misma receta, justo porque tenía los mismos ingredientes, pero le ha surgido un problema. Y me ha dicho, Carlos, pues no tengo rodillo en casa, a ver si tú eres capaz de hacer lo mismo, pero sin rodillo. Y le he dicho, no te preocupes, Bernardo, que voy a hacer lo mismo que tú, que para eso somos profesionales, y vamos a seguir los procesos y estirar la masa. Entonces, he cogido el papel film, y lo vamos a usar como rodillo, igual que lo estará usando él en este momento. Así que, vamos a ser cómplices y partícipes, y a la hora la masa. Mientras estamos estirando la masa, esta es la placa de horno que yo tengo. Siempre hay que intentar coger una parrilla, o una placa perforada, para que se airee y entre también el aire por debajo. Entonces, como esta es la placa que yo tengo, la parrilla, perdón, os quiero decir que la rendija, la hendidura de los carriles, iría por este lado. Entonces, lo que vamos a usar siempre, son el resto de las parrillas. He cogido un papel suspazón, papel de horno, y es el que vamos a usar. Lo ponemos así, de esta manera, y la empanada por encima. Lo que quería deciros es, que veamos siempre el tamaño, que le vamos a dar a la masa. Que no vayamos a lo loco, ahí venga, 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 darle, y luego se nos estire. Siempre hay que tener en mente, el cuadro y el dibujo de la masa que queremos. En este caso, de aquí a aquí, el largo le podríamos dar un poquito más, y lo que tenemos que es rellenar el ancho. Así que vamos a por ello. Como podemos ver, nos ha salido prácticamente el resultado, ¿vale? Entonces, ahora solo tendríamos que perfilar la masa. Y vamos a proceder a ello. Y ahora, con el restante, vamos a realizar la tapa para cubrir la empanada. Aquí tenemos el relleno de la empanada, el bacaladito. Una vez que hemos puesto la capa encima, tenemos aquí un bowl siempre con agua, y le vamos a hidratar para que haga de pegamento. Y ahora vamos a proceder a sellar la empanada. Tiramos para atrás, hendidura, para atrás, hendidura, atrás, hendidura, atrás, hendidura. Ahora le hacemos la chimenea a la empanada para que respire. De los trozos que tenemos aquí, vamos a ir haciendo las formas y vamos a ponerle un cachito de masa para que no se nos cierre el agujero y así pueda respirar cuando lo metamos en el horno. De paso, vamos a pintar. Hemos batido un huevo y vamos a pintar la masa con una espátula para que a la hora de meterlo ahora en el horno nos dore y quede del aspecto que deseamos. ahora para la decoración con los cachitos que nos han quedado vamos a cortar tiras ahora volvemos a pintar estos últimos trozos que hemos puesto que tenemos ya precalentando el horno a 190 grados vamos a introducir la empanada el tiempo aproximado que le vamos a dar 20 minutitos y ha de faltarle 5 minutitos más pues se les da pero bueno ahora los 20 minutos vamos a comprobar el dorastante que nos ha quedado de la empanada ¿qué podemos hacer con ello? pues podemos hacer unos bollos preñados podemos hacer aperitivo podemos hacer un apocacho un pan lo que queramos pero nunca nunca tirarlo ya han pasado los 20 minutos cabe decir que le he dado 10 minutitos más por el grosor de la empanada y mira aquí tenemos el resultado aquí tenemos la empanada tan deseada madre mía del amor hermoso cuantas ganas tenía yo de veros y bueno para que veáis el día Gracias por ver el video.